Estoy compartiendo, le estoy compartiendo, señores, hay una foto del precio del pan sobao. Lamentablemente dicen que a partir de hoy, debido a lo que es el el aumento de los precios de la harina, el el aceite, los insumos para hacer una elaboración del pan sobao, específicamente, que es el que ellos están. Aumentando, dice, que cuesta a partir de este martes, será vendido a diez pesos la unidad a los ciudadanos, y así lo informó la Asociación de Medianos Pecaños y Microproductores de Panadería, Repostería y Venta de Dulces. El coordinador de esa asociación, Julián Polanco, manifestó que sus negocios no pueden seguir soportando los costos de la inflación acumulada durante los últimos años y todo el incremento que han venido experimentando sus materias primas. Señaló que han mantenido invariable el precio del pan por los últimos quince años, ¿será verdad? Pero que ya no pueden mantenerlos. La materia prima que nosotros estamos comprando, hoy tenemos el mismo precio de quince años atrás en nuestros productos, por lo tanto, tenemos que esa acumulación ya ir recuperando, que dicen que es más de un 200%, aclaró que no se puede ver esta acción como un aumento, sino como un reajuste. Ellos dicen que no están aumentando y están reajustando, mientras tanto usted, con lo que compraba dos panes, tiene que comprar uno, y el hambre igual. De no hacer este reajuste, el precio del pan, mucho más negocio, tendrán que cerrar, y esto también afectaría a los trabajadores de ese sector. Nosotros entendemos que es más saludable reajustar el precio antes que cerrar. Dijo que el sector de la harina está sumido en la miseria y la precariedad, como todos. ¿Quién de nosotros no estamos metidos en un rebudo de miseria y precariedad? Estamos en una pandemia mundial global. Y que ellos van a seguir y que ellos no pueden, como dicen, sustentar eso. Pero en la mañana de hoy, tempranito, sale el codopime que desmiente ese aumento del pan a 10 pesos, ¿eh? Y dice que quieren pescar en ríos revueltos. Aseguró que no hay justificación para aumentar el precio del pan a 10 pesos. Que es verdad que los insumos para la elaboración han subido de precio, pero que todavía no se ha determinado si el aumento del pan va. Dice el presidente de la Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas, Luis Miura, desmintió anoche ese anuncio. Y Miura dijo que el aumento no es cierto y que la información difundida obedece a un grupito buscando pescar en ríos revueltos. Aseguró que no hay justificación alguna para aumentar el 100% del pan debido que el costo de la harina y la grasa y la leche se le está, no es por esa situación que ellos quieren aumentar. expresó que las personas hicieron el referido anuncio, esas personas que hicieron ese referido anuncio no están autorizadas para referirse a ese tema. Cógelo ahí. Adelentó que habrá un aumento en el precio del pan, pero todavía eso no se ha determinado y se recuerda que los demás, la asociación de panadero y ese tipo de cosas de trabajadores de la harina están en pantalonados y dicen que lo van a aumentar. Que Dios nos coja confesados a todos porque señores el pan es el desayuno del pobre. No se crean ustedes que nadie come fino. Cuando usted levante esos muchachos, usted cuela el café y le da un café con pan a cada muchacho y ya usted lo desayunó. Si usted se tira a la calle, usted tiene hambre y no le dio tiempo porque no tenía pan en la casa. Si usted tiene cinco o diez pesos, usted se mete a un colmado y compra un pan y dos. Hasta con agua, parece el desayuno del pobre. no se esté relajando, que aquí no vamos bien. Y nadie está disponible para aguantar ningún aumento de nada. Así es que vayanle bajando un chin a eso porque nosotros no estamos de acuerdo con eso.